La Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, ha reafirmado el compromiso de reconocer a las personas cuidadoras. Hoy tenemos la presencia en la Ciudad de Santa Marta del Viceministerio de las Mujeres y el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Estamos trabajando en la implementación del sistema de cuidado para la Ciudad de Santa Marta. Es un compromiso imperativo del Alcalde y es un compromiso que ha quedado plasmado en el Plan de Desarrollo después de muchos años de estarlo intentando. Estamos cumpliéndole a esta población, estamos trabajando en la implementación del sistema de cuidado para el Distrito de Santa Marta. Realizamos una mesa de trabajo donde estamos recogiendo los insumos que se van a llevar de parte de la Vicepresidencia de las Mujeres y del Ministerio de la Igualdad, precisamente para revisar los recursos que serán invertidos en todo este proceso de la implementación del sistema de cuidado en la Ciudad de Santa Marta. Nos hemos reunido con nuestro Alcalde, Carlos Pinedo Cuello, quien tiene toda la intención de cumplirle a esta población y estamos revisando otras posibilidades de que este trabajo, que ha sido desconocido durante mucho tiempo, también pueda llegar a tener esa remuneración que tanto está esperando esta población de cuidadores del Distrito de Santa Marta.